Música Aparte de entrenar duro para la final, el grupo de academia de la montaña demuestra que no solo ser los mejores bajo el aro, es lo que los tiene en la disputada final. Dagoberto Peña se convirtió en periodista por un rato y entrevistó a sus compañeros. Bueno Heiler, como esto se siente aquí con el equipo de la academia llegando a la final y ahora, un equipo que estaba prácticamente eliminado hace un mes. ¿Cómo se siente el orgullo? Orgulloso de todo el equipo, de todo lo que hemos estado haciendo durante todo este torneo y bueno, demostrando que tenemos orgullo. El grupo tiene como rival a Guerreros de Bogotá y a pesar que el conjunto Paisa fue el último en entrar a la segunda instancia del torneo, fueron los primeros en conseguir el cupo para conseguir el título. Nosotros somos un equipo que no tiene mucha buena nómina, somos un equipo que juega con corazón y con pasión, no somos el equipo que tiene la mayor plata en el torneo. El primer y segundo juego será este viernes 22 y sábado 23 de noviembre en el Coliseo Salitre de la ciudad de Bogotá, mientras que el tercer y cuarto juego se disputará lunes 25 y martes 26 de noviembre en la ciudad de Medellín. ¡Acadamia!